La controladora Un poco más que eso, agente Carter Soy el oficial de información jefe de la agencia ¿Oficial de información? ¿Qué significa eso? Superviso a los controladores, pero además gestiono nuestras comunicaciones públicas y ayudo a mantener un perfil bajo Y por ahora, mi trabajo también evita que el público conozca el alcance de la amenaza Lo último que necesitamos ahora son turbas de civiles causando disturbios Exacto, usted y sus agentes contienen los ataques del enemigo y mis operadores controlan el nivel de pánico público Intentaré no distraerle demasiado Siempre que tenga un buen motivo ¿Qué necesita, señor? La radio ha estado transmitiendo algo raro ¿Alguna idea de lo que es? Eso he oído Probablemente sea una estación meteorológica automatizada Pero podrían ser instrucciones para captar una señal más débil Un transmisor inteligente podría sortear la mayor parte de la inhibición Podrían ser supervivientes Podríamos rescatarlos Vale la pena comprobarlo Le diré al operador Hughes que maneje la radio mientras nos da los datos Primero ajuste el alcance a... Ajuste el alcance a 250 ¿Y la dirección? Ajuste a dirección norte ¿Y la frecuencia? Ajuste la frecuencia a 892 megahercios Comprobando frecuencia ultra alta Nada Un momento ¿Qué? Son supervivientes E intentan advertir a otros del ataque Responda Dígales que no están solos Y haremos lo que podamos por ayudar Enviaremos a alguien para ayudar Pero también tendrán que dejar de transmitir de inmediato No podemos permitir que se difunda esa información Mientras se los rescate Mientras se los rescate Almerés Yo Gracias por ver el video.